Estas son las nuevas canchas, y aquí solo hay una manera de arrancar bien el partido. Empezando todos los días con la nutrición de Milo, que tiene hierro, vitaminas, minerales y malta para alimentar sus ganas de darlo todo y demostrarle a la tribuna de qué están hechos. Porque en estas canchas, hoy más que nunca, tus hijos necesitan toda la nutrición de Milo en cada desayuno. Milo, los campeones se hacen en casa. Nestlé, a gusto con la vida. Gracias por ver el video.